¡Hey pilotos! Bienvenidos a un nuevo video del canal, soy Pinceladas para los que no conocen, hoy estamos jugando en otro tono, estamos jugando en mi novia la cuenta acá en el NigaOro, está aprendiendo, así que tengan mucha paciencia, la voy a estar ayudando, estamos en modo dominio y ya me dio sabe que modo dominio, la clave es las balizas y mantener el control de las balizas, así que agarro un poco lento, pero no importa, vamos a ir hacia adelante y trata, tu meta es agar la baliza del centro, la que está en rojo ya, ¿cualquiera de esas balizas? No, la que está en el centro, si vas derecho, la que está ahí derechito, ok, cuidado con el bordeo ese, que se te mete muy grande, coño me quiere quitar la baliza, no, eso es lo que estás comprando, dale espacio para que vayas más rápido, frente al nuestro centro, ¿cualquiera de los que se mueva? No sé, claro que que la W es hacia adelante, dale hacia adelante y te pones estas, así que te sa, así, Ok No te vayas tan de frente, trata de irte hacia un ladito Pero viéndolo, ajá, caminar, ajá ¿Estás conmigo? De lado, de lado Con la que es de lado Ya va Me están disparando Sí, porque tú tienes el escudo de fuente Uy, ya te bajaron el... Y el escudo Te bajaron también el... Bueno, no importa, no importa, dale hacia atrás V*****, pero ahí está Sí, pero... ¡Me está matando! ¡Me está matando! Ok, v***** Escoge al carnaz Ok Que es muy lejos Y está traído por este pasillo De derecho, para que... Para el pasillo, para el pasillo Cuenta que son 500 metros Ok, 500 metros Sí Lo único de los de equipo, está la gente muy campera Está... Campeadas que se quedan desde lejos disparando ¿Desde lejos? Ajá No, no, eso no... Trata de avanzar un poco hacia el centro Vete por aquí, por este lado, vete por este lado, ajá ¿Por acá? Ajá ¿No puedo saltar? Sí, pero... Sí, pero... Ok Y ya puedes con espacio correr más rápido ... Te guarde todo Lo vene Ya es ¿Está bien? Es un minuto Pero le除 isn't ¿Hay algo? Es un así No, es... ¿Cómo estamos? Vamos a tratar de darle al que viene a mano izquierda Trata darle ese Mueve un poquito y trata de darle Pero no lo veo Bueno, voy a tratar de salir De salir Ok No sacas mucho No importa que no lees Asustalo, porque se le va a acertar Ahí le estás dando poquito Pero le estás dando Ok Ahí se va, ahí Ahí La parte que se puso sin hilo Bueno, el faro, el otro Me están matando ¿Ese no se recupera solo? No 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 Si Es una La parte que se puso El otro 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 No, acá está uno, pero acá está el chido El menino es el que se cura solo? Si Criado derecho Ok ¿Hacia donde voy? Menos allá Menos allá, también ¿Dónde me están disparando? Desde muy lejos, sigue caminando ¿Qué hago? Sigue caminando Trata de aportar la W solamente No la W y la otra letra que está aportando La W hacia adelante y con esta maneja hacia dónde va Ok ¿De cuánto es la distancia que puedo disparar? De 50 A este le vas a disparar 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 Ahí está Ahí está haciendo daño Pero apuntale a él Ya no le ves nada porque está con la vida especial Está con la vida especial Pero déjalo apuntado Quédate ahí Dale, dale, dale No lo veo Dale, dale Un poquito Un poquito Y trata de darle a los otros que están ahí más arriba Ok Ahí está Pero trata de manejar mejor la mira Sí, es que estoy probando ¿Qué estás haciendo? Verga, que voy a matar a todos mis amigos Creo que van a matar a mí Vuelve, vuelve 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 No sé si no, ahí está me dispara a ti ¿Hacia dónde agarro? Mierete, detrás de esa polla Ajá, ahí Espérate ahí Uy Espérate ahí Quédate ahí Trata de salir un poquito Y le vas disparando a esos que vienen ahí Vuelve 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 Espérate El doctor no sale, que no sale Va a salir, sal, sal Vuelve 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 Aplicar control Espacio, mentira Espacio Y disparale ¿Dónde estoy disparando? Se maté, se maté A ver, escólete escólete No, ya te he matado Para dañar Vuelve Me va a necesidad, al mejor Es que derecha Y escoger uno Bueno, pero esta la ganaron Porque mira la baliza, a ver Va a tu favor Más que la de ellos Ah, ellos no tienen balizas casi No, y ganaron ¿Se acabó? Y no, mataron a todos los robos Porque este modo de dominio Es más fácil Ah, ok Bueno, quedaste en el último Pero le echaste a uno Mataste a dos Ah, dos, dos, uno Hizo más daño Vamos a dejar hasta aquí, piloto Si te gustó el video, no se te olvide Dejar tu grandioso like ¿Qué te pareció esta dinámica? Me puedes dejar en tu comentario Y nos vemos en un próximo episodio Bye, 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 bye Bye, bye Bye, bye, bye Bye, 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 bye